Hola estilers, si está el Vines y antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto Antes de empezar el vídeo no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción os dejo el link de mi marca ropa también aquí abajo en la descripción y también quiero deciros que soy DJ así que si os gusta la música electrónica no olvidéis seguirme en Spotify aquí abajo en la descripción para escuchar mis acciones totalmente gratis Saitama estilers en este año 2022 va a cerrar muchas bocas hay gente que me comenta que si todos los días en los comentarios que es muy difícil que con emisión de 100 euros lleguemos con Saitama a un millón y realmente estilers lo mismo pasaba con Bitcoin, lo mismo pasaba con Shiba lo mismo han pasado con otras criptomonedas y que ha pasado luego que lo han superado e incluso han llegado a esa cifra entonces no se puede decir algo que no cuando no se sabe lo que va a pasar en el futuro ¿vale? entonces a esas personas yo les digo que en este 2022 se les va a cerrar por la boquita y que realmente se les va a cerrar por la boquita en cuanto vean que el Saitama va a ser un éxito y en cuanto vean que el Saitama también va a llegar a vainas y en cuanto vean también que va a salir el juego de Saitama y en cuanto vean también que el Saitama se va a asociar con el metaverso y en cuanto vean que Saitama empieza a crecer mucho porque va a coger mucha más relevancia en este año 2022 entonces la gente que dice eso realmente no tiene una visión de futuro y entonces son gente estilers fracasada entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta la gente exitosa realmente dice esto es difícil pero puede ser posible no dice no, esto no, esto es imposible la gente fracasada siempre ve imposible todo ¿vale? ve imposible todo lo que es difícil pues lo ve imposible y esa gente casi nunca llega a nada en esta vida porque siempre se pone excusas siempre se pone limitaciones si quieres hacer algo no te esperes más toma acción y eso yo lo he aprendido de mucha gente emprendedora de varios youtubers que me han transmitido muy buena vibra y realmente es que tienen una razón como un templo si realmente quieres hacer algo si realmente quieres hacerlo pues hazlo realmente es que es verdad o sea es verdad nos dan demasiadas excusas estilers luego también con el tema de ver todo imposible no lo ves imposible ¿vale? Saitama es posible que pueda hacernos millonarios o sea es muy posible ¿vale? yo de hecho lo pienso ¿vale? lo pienso y lo pienso por todo esto que os he dicho ponedmelo en los comentarios ¿qué opináis? ¿pensáis que nos va a hacer millonarios Saitama? ¿pensáis que no? desde luego es que esa gente tendría que tener una visión de futuro eso es muy importante estilers no se puede decir nunca que no en nada porque luego pasa y mira entonces estilers soy Stalvice no olvidéis de darle al botón de suscribirse si os gusta el mundo y las criptomonedas ya sabéis seguirme en todas mis redes sociales que lo estéis aquí abajo en la descripción tenéis mi marca ropa también aquí abajo en la descripción y también quiero deciros que soy DJ así que no olvidéis seguirme en Spotify link aquí abajo en la descripción para escuchar mis canciones totalmente gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!